¡Saludos! La nueva generación del modelo Fabia de Skoda ya aterrizó y como se pudo contar en la primera prueba con él, en este sitio web Carandriver España supuso un notable salto adelante en calidad que lo coloca a la altura de otros coches utilitarios y primos suyos dentro de Grupo Volkswagen como es el español Seat Ibiza o el alemán Volkswagen Polo. Por aquel entonces ya quedaba claro que con su nuevo chasis a partir de la plataforma MQV A0 podía soportar sin problemas mecánicas más potentes y con un extra de rendimiento. No parece claro que Skoda se aventure hasta el momento a ser una Skoda Fabia RS de nueva generación, aunque sí se tendrá una nueva entrega de una Skoda Fabia Monte Carlo que ya vio la luz. Bueno, con la llegada de este mes de febrero Skoda, la marca automotriz Checa Skoda comenzó a mostrar algunos detalles de esta esperada versión con una serie de bocetos que adelantan su diseño en una imagen real que mostraba la nueva insignia Monte Carlo. Un estilo que se encarga de reforzar el look dinámico y emotivo del nuevo modelo Fabia con una extra deportividad. Se habla por tanto de una versión del famoso utilitario del famoso coche utilitario checo que lejos de ofrecer las aptitudes dinámicas que uno esperaría de un Fabia RS, que sí que se postula como la alternativa más deportiva dentro de la línea, al menos lo que es estético. En concreto, las novedades se traducen en diferentes elementos de color negro que ecora la carrocería como el marco de la parrilla, el pequeño spoiler o alerón como quieran decirle de un novedoso parachoque frontal con tomas de aire rediseñadas o sus faldones laterales. En la parte posterior también existe un parachoques o paragolpes, como quieran decirle, más deportivo que integra un difusor en el mismo color negro brillante, al igual que las insignias de la marca en el portón posterior, el alerón trasero, los marcos de las ventanillas o los espejos retrovisores laterales. Es todo ello, por supuesto, rematado con la insignia Monte Carlo en las aletas y en una exclusiva llantas que tienen 17 pulgadas. En la sección interior también introduce un estilo mucho más deportivo, con una cabina en la que predomina el negro y la que se puede encontrar en unos asientos deportivos con reposacabezas integrado y con toque de color rojo, un volante deportivo multifunción con tres radios, también con la insignia Monte Carlo y revestimiento de cuero, costura de color negro en el freno de mano y la palanca de cambios o de transmisión, como quieran decirle, y otros detalles en color rojo en lo que es el tablero, la consola central o en las perillas de las puertas, todo ello para dar un estilo de lo más atractivo al puesto de conducción, junto a una serie de elementos con efecto carbono en las puertas y en la parte inferior del cuadro de instrumentos. Como se dice aquí, todo este conjunto se acompaña dentro y fuera de una nueva insignia Monte Carlo, que posee una gran bandera a cuadros que recuerda el ADN deportivo de esta serie, que sirve como herencia de toda la trayectoria deportiva de la automotriz Checa Skoda en la competición, incluyendo triunfos en el rally de Monte Carlo, porque de ahí viene el nombre de este modelo, el último con el mismo Fabia Rally 2 Evo, que acumula 4 triunfos en los recientes 2 años y 15 para Skoda dentro de la categoría. Todo esto hace que este nuevo Skoda Fabia Monte Carlo sea un digno miembro de la familia Monte Carlo, que desde 2011 identifica con permiso de las versiones RS a los modelos más deportivos de la automotriz Checa, y que hoy en día también está presente los Skala Monte Carlo y Kami Monte Carlo. No obstante, la designación se estrenó realmente hace 86 años con el Skoda Popular Monte Carlo, que quedó segundo la versión 1936 del rally Monte Carlo, y bueno, la versión de corte deportivo de este coche utilitario Checo ya está disponible precisamente en España, por ejemplo. Únicamente tendrá dos, poseerá dos motorizaciones, el TCI de un litro, que tiene como potencia 110CB, y el 1.5 TCI que tiene como potencia 150. El primero de ellos está conectado a una caja de transmisión manual de 5 marchas, aunque también se puede acoplar a la transmisión de 7 marchas TGDSG, que posee de serie la opción más prestacional, los precios, y los precios son los siguientes. Bueno, en realidad no los voy a mencionar porque son de España, y ahí me quedaré, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.